Llegados a este capítulo y conociendo con anterioridad el uso de las máscaras de capa que hemos explicado en el capítulo anterior, vamos a empezar a trabajar directamente ya con fotografía. Lo primero que vamos a aprender es a realizar el procesado básico de una imagen mediante los ajustes primarios. Es decir, una vez que hemos tomado la fotografía y la introducimos en nuestro ordenador, que es lo primero que se suele ajustar normalmente. El procesado lo vamos a dividir en tres partes. La primera va a tratar sobre el ajuste de color, la segunda vamos a ir ajustando contrastes e iluminaciones y la tercera vamos a ir ajustando enfoques. Como veis no incluimos ningún efecto ya que estos los vamos a aplicar una vez que ya tengamos la fotografía corregida de una forma correcta. Tampoco todas las fotografías van a necesitar que se apliquen todos los ajustes que vamos a explicar, pues cuando mejor sea la toma fotográfica, menos tendremos que editar nosotros desde Photoshop. Explicado esto, vamos a empezar este capítulo hablando de los ajustes de color. Para aplicarlos podemos ir a imagen, ajustes y utilizar todos los ajustes que nos vienen preestablecidos. Otro método sería aplicarlos desde una capa de relleno o ajuste y seleccionarlo desde aquí. Siempre que podamos vamos a hacerlo desde aquí y no desde el menú superior porque únicamente si lo hacemos desde abajo podremos conseguir que aparte de que se nos guarde el ajuste que nosotros hemos aplicado, que también se guarden los valores y que luego podamos ir editándolos posteriormente. Algo que si lo hacemos desde el menú superior va a ser completamente imposible y tendríamos que hacer un contrarrestro a mano. Aparte vamos a encontrar otras ventajas haciéndolo desde abajo como puede ser que se añaden máscaras de capa y pueda ser una selección selectiva. Algo que desde arriba tampoco es posible. Bien, lo primero de todo podemos empezar a explicar será el equilibrio de color. Vamos a aplicarlo como ya hemos dicho desde aquí abajo para que sea mucho más personalizable y explicar un poco cómo funciona sencillamente. Es muy similar al tratamiento de imagen que se hace en una imagen a la hora de imprimir en una casa de revelado fotográfico. Se compone de tres colores primarios y de sus opuestos y vamos a ir contrarrestrando uno con otro a modo de equilibrar la imagen. Es decir, si nosotros en este caso tenemos marcado un magenta bastante fuerte podemos contrarrestrar subiendo el color verde. Bien, y ya la imagen nos pierde el color magenta que tenía. El cian lo podríamos corregir desde un color rojo y el azul también del cielo en este caso lo corregiríamos añadiendo un color amarillo. Esto lo podemos tratar bien desde medios tonos que es lo que vamos a utilizar de una forma más común o de forma individual tanto en sombras como iluminaciones y con la posibilidad de preservar luminosidad o no preservarla. Es interesante si hemos tomado la fotografía y queremos mantener todas las sombras y los contrastes como hemos definido de la cámara activar la casilla de preservar luminosidad. Bien, si nosotros le damos ok vemos que nos ha creado una capa nueva con una miniatura de capa y una máscara de capa. Sobre la miniatura si pulsamos tenemos los ajustes que nosotros hemos definido. Si esto lo hubiéramos hecho desde imagen, ajustes, equilibrio de color nos hubieran guardado estos valores y tendríamos que hacer un contrarrestro a mano. De este modo podríamos volver todo a cero y conseguiríamos un contrarrestro exacto. Le damos ok y si nosotros utilizáramos la máscara de capa como ya hemos explicado en el capítulo anterior podríamos hacer una selección, un ajuste selectivo. Es decir, por ejemplo la parte superior la voy a colorear de negro para que me mantenga el tono rojizo que tenía la imagen inicial. ¿Veis? Lo que hacemos es que como ya hemos explicado con las máscaras de capa le decimos que toda la parte pintada de negro no nos coja la corrección que nosotros hemos definido. Si nos pasamos podemos corregir con un poquito de blanco. Bien, y hasta aquí este ajuste que sería el equilibrio de color. Otra posibilidad que también podemos utilizar sería por ejemplo toda la parte de tono y saturación. Para ello volvemos a los iconos de abajo, recordamos siempre que podamos lo aplicaremos desde aquí y seleccionamos tono saturación. Bien, en este caso ya es un poquito más complejo e incluso un poco menos personalizable. El tono nos va a cambiar el color de una imagen mientras que la saturación cambia la intensidad de esta, o sea del color. Si nosotros movemos la barra de la saturación hacia la derecha conseguimos unos tonos más vivos, más brillantes, más llamativos. Bien, podemos comprobar. Mientras que si lo hacemos hacia la izquierda conseguimos unos tonos más apagados y menos saturados. Incluso podríamos conseguir una imagen monocromática si trabajábamos desde saturación. Y en funcional luminosidad conseguimos una imagen con más luminosidad o con menor luminosidad. Esto lo podemos hacer bien trabajando desde, por lo general nos va a abrir la paleta de todos o podemos trabajar los colores independientes. En este caso el rojo, el amarillo, el verde, el cian. Por ejemplo voy a utilizar el cian para corregir la parte del cielo y ves que aquí nos sale, nos coge la fusión en la barra superior, nos coge la fusión que hace entre los colores básicos y secundarios. Mientras que la barra de abajo nos va a mostrar la alteración que nosotros realizamos en este color. Por ejemplo, ahora estamos alterando el cian y vemos que aquí nos indica que el cian ha vuelto color magenta. Bien, si nosotros modificamos por ejemplo nos indica ahora que el cian ha vuelto color verde. Esto nos va a servir para orientarnos, también podemos hacer el uso de los selectores para definir los colores, así como añadir ejemplos o restar ejemplos. Por último, también podemos explicar en función a la paleta colorear que nos va a servir para darle un color general sin posibilidad de editar colores por colores, es decir, como si se tratara de una imagen a una sola tinta monocromática. Podemos deseleccionar la herramienta de color y vamos a saturar un poco. Veréis que del mismo modo nos crea una miniatura de capa que si pulsamos dos veces obtenemos los valores que nosotros hemos predefinido, así como nos crea una máscara de capa que podríamos hacer una selección selectiva. Otra herramienta que podríamos utilizar es la de igualar color. En este caso sí que la utilizaremos desde imagen, ajustes y en este caso no sale porque no tengo seleccionada la capa. Es muy importante que seleccionemos siempre la capa que queremos trabajar. Vamos a imagen, ajustes, ahora sí que ya la tenemos activa y podemos ver igualar color. Esta herramienta de igualar color lo que nos va a hacer es equilibrar la gama de colores en diferentes fotografías de formas que ambas coincidan con la misma tonalidad. Aunque siempre va a funcionar mejor si la usamos con fotografías que ya poseen una gama de color parecida compatible. Más adelante explicaremos cómo hacer un igualado de color de forma manual e incluso si revisan nuestro blog en www.rafaeltudri.conectapublicidad.com y utilizan el buscador ya van a poder ver un tutorial que hablamos en referencia a cómo igualar el color en un fotomontaje. Y hasta aquí la primera parte del capítulo. En la próxima entrega seguiremos explicando más herramientas que nos van a ser de mucha utilidad únicamente para la corrección del color. Una vez que hayamos definido todo lo que es en función al color pasaremos a trabajar con contrastes e iluminaciones y posteriormente con enfoques. Muchas gracias por la atención y hasta el siguiente tutorial. Recuerda, www.rafaeltudri.conectapublicidad.com www.rafaeltudri.com www.rafaeltudri.com www.rafaeltudri.com